Debido a que muchos de nuestros miembros publican con OJTS, creemos que sería útil tener una demostración de la herramienta y los plugins de CrossFit. Nuestro colega, Elizoto, nos mostrará cómo configurar el plugin OJTS y CrossFit usando su versión 3.1.2.4. Muchas gracias Susan, muy bien. Efectivamente vamos a proceder con la demostración de cómo funcionan los plugins que ha desarrollado PKP en colaboración con CrossFit. En primer lugar, Susan nos acabó de mencionar el tema de la versión, la versión es importante. Así que les voy a enseñar una forma muy fácil de identificar con qué versión están trabajando en cada una de sus revistas, los que usan OJTS. Esto es un OJTS de prueba y vamos a darle clic derecho y después vamos a darle clic en ver código fuente. Allí nos van a aparecer unas etiquetas HTML y en esta línea nos va a aparecer la versión del OJTS en el que estamos trabajando. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya sabiendo que estamos en la versión 3.1.2.4, vamos a empezar a hacer el ejercicio práctico. Este es un OJTS, ya después de haber ingresado con el usuario y clave de OJTS. Y lo que les voy a demostrar a continuación es la forma más automática con la que funcionan los plugins que han desarrollado PKP y CrossRef. No es la única manera, es la forma automática, pero en eso nos vamos a concentrar en esta demostración. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es verificar si el usuario con el que estamos trabajando es un gestor de revista. porque el rol que permite activar plugins, que es lo que vamos a hacer a continuación, es el rol de gestor de revista. Si no tenemos el rol de gestor de revista, entonces no podemos hacer lo que les estoy mostrando a continuación. Entonces, vamos a ir a ajustes, sitio web y en sitio web nos van a aparecer varias pestañas. Vamos a darle clic en la pestaña módulos y vamos a hacer cuatro validaciones. La primera validación es verificar si está activo el plugin de DOI que viene por defecto en el OJS. Entonces, lo van a encontrar aquí en módulos de identificador público y van a verificar que esté activada esta casilla de verificación. Si está activada, entonces ustedes van a dar clic aquí en esta flechita que aparece en la parte izquierda y van a darle clic en ajustes. Cuando le van a dar clic en ajustes, aparecen varias opciones de configuración del plugin. La primera es si ustedes, como revista, van a asignarle un DOI a cada número, es decir, a cada fascículo. Si además de esto, lo van a asignar a cada artículo y si ustedes quieren que se otorgue un DOI a cada galerada, es decir, un DOI al pdf, un DOI al html, un DOI al hip hop, ¿ok? Esto ustedes pueden asignarlo de la manera que ustedes quieran. Vamos a dejar los tres por defecto. En el siguiente campo nos aparece el prefijo. Entonces, ya Vanessa nos mencionó que una vez ustedes se afilian a Crossref, les envía un prefijo Crossref. ¿Ok? Ese prefijo que le envían, ustedes lo ponen aquí. Y también nos mencionaron acerca de los sufijos. Hay varias formas de construir los sufijos. Esta es la que viene por defecto por el OJS. Si ustedes consideran que de esta manera no se ajusta a lo que ustedes quieren, pueden escoger esta opción para que ustedes pongan un sufijo individual a cada artículo publicado. Y si quieren un patrón para que el sistema siempre use el mismo patrón, escogen este y lo configuran pues como ustedes consideren. Por cuestiones de tiempo vamos a escoger el que asigna automáticamente OJS. Entonces, después de que ustedes hagan esta configuración van a darle clic en guardar y este es el primer plugin que ustedes tienen que validar que está funcionando correctamente. ¿El segundo cuál es? El segundo es el de datos de financiación. ¿Sí? ¿Por qué es importante este de datos de financiación? Porque la financiación se puede agregar a los metadatos del artículo y esos metadatos se cargarían junto con el DOI a la plataforma de Crossref. El siguiente, muy importante, tiene que ver con el Crossref Reference Linking, que era lo que nos mencionaban y es de que cuando lo tenemos activo, lo vamos a activar aquí en la parte derecha, cuando lo tenemos activo en el momento que nosotros carguemos la información a Crossref, que el sistema OJS lo cargue a Crossref, él también va a mandar esa información allá. ¿Cierto? Entonces, aquí en ajustes pues no hay nada que configurar, simplemente leemos de qué se trata el de este plugin de Reference Linking, pero básicamente es lo que les acabo de demostrar. Y hay un último plugin que es supremamente importante que esté activo y es de este que dice módulo de exportación Crossref. Este módulo de exportación de Crossref viene activo de manera predeterminada, pero es importante verificar que así está. Entonces, resumiendo, son cuatro plugins los que tenemos que verificar. Uno, el de DOI. Dos, el de Crossref, exportar e importar información. Tres, Reference Linking. Y cuatro, financiación. ¿Ok? Una vez todos estos plugins están activos, ya estamos listos para asignar el DOI de manera automática. Entonces, vamos a hacer la demostración de cómo se asignaría el DOI automáticamente cuando yo publico un número en el OJS. Entonces, aquí vamos a ver que esta revista no ha publicado ningún número. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio de publicación de este número, que sería el volumen 20, número 1. Y vamos a hacer el ejercicio con un artículo. Esto es información de prueba. Es decir, no es un artículo real. Lo estamos usando únicamente para propósitos de demostración. Y cuando ustedes entren aquí al artículo, van a dar clic en la opción de metadatos y van a verificar que todos estos metadatos estén correctos. El título, el resumen, el ORSID es importante para que toda esta información se vaya a crossref. Y después de que verificamos todos los metadatos y que están bien, ¿Sí? Ah, bueno, esta opción es importante y es que cuando nosotros activamos el plugin de financiación, se nos activa esta ventana. Y es que los artículos que hayan tenido financiación se puede indicar aquí quién fue el instituto que financió esa investigación del artículo. Entonces, aquí vamos a escoger este, por ejemplo, y vamos a poner aquí el número de proyecto que recibió la financiación. ¿Cierto? Entonces, estos metadatos no solamente quedan asociados aquí al artículo, sino que también se van para crossref. Una vez validamos que los metadatos están correctos, ¿Sí? Vamos a esta ventana que dice referencias bibliográficas, ¿Sí? Y verificamos que estén las referencias bibliográficas del artículo. En este caso no están. Yo voy a coger unas referencias aquí de ejemplo. Las copio. Las pego aquí. Y le digo extraer y guardar referencias. ¿Cierto? Entonces, le digo guardar. Y ya estaría el artículo listo con todos sus metadatos listos para publicarse. Entonces, voy aquí a próximos números. Este es el artículo que estamos trabajando. Le doy clic en publicar número. Cuando yo le digo publicar número, me aparecen estas dos opciones. ¿Sí? Y como le activé previamente en el plugin que quería un doy para los números, me dice que si lo quiero activar, yo le digo que sí. Le digo aceptar. Si le digo, si no quiero, pues simplemente lo desmarco. Le digo aceptar. Y automáticamente ese número ya quedó publicado. ¿Sí? Entonces, internamente, ¿qué hizo el plugin? Internamente el plugin lo que hizo fue mandar esa información automáticamente a Crossref. Y aquí vemos que el artículo ya quedó publicado. ¿Sí? Este es el artículo. Y cuando entramos al artículo, ¿sí? Ok. Debería aparecer aquí el doy. Bueno. Creo que hay algo que nos hizo falta. Vamos a verificar. Vamos a verificar. ¿Qué nos hizo falta? Aquí, el módulo de exportación de Crossref. Aquí está. Entonces, vamos a verificar que aquí esta información esté completa. Este es el correo electrónico al cual va a llegar la notificación de Crossref. Y aquí vamos a poner la información de contraseña que nos envió Crossref. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de nuevo. Voy a despublicar este número. Voy al artículo que estamos probando. Vamos a darle clic en metadatos. Y aquí en identificadores. ¿Sí? Vamos a decirle que efectivamente tiene que asignar un doy a este artículo. ¿Sí? Esto tuve que hacerlo porque seguramente no lo había cargado. Este es el doy que asigna automáticamente el sistema. ¿Listo? Entonces, y de aquí lo pueden coger cuando quieran saber cuál es el doy que le asigna al sistema. Listo. Entonces, vamos a hacer el proceso nuevamente. Entonces, aquí tenemos el número. Es este. ¿Sí? Vamos a ahora sí a darle publicar número. Y cuando le doy clic aquí. ¿Sí? Aquí. Entonces, ya me dice el doy tal ha sido asignado. Entonces, vamos a darle clic en aceptar. Y automáticamente ya ahora sí debería activarse el doy aquí. Perfecto. Listo. Aquí está. Listo. Esa es toda la demostración. Este doy en particular no funciona porque es una demostración. Pero en el caso de ustedes, si lo configuran correctamente como mostramos anteriormente, pues funcionaría bien. Y este doy, además, como activamos el plugin de referencias, se van a activar después de un tiempo. Se va, el sistema automáticamente va a poner aquí los doy de cada una de estas referencias. Esa es otra funcionalidad del plugin de referencia, del reference linking. Listo. Listo. Se demora un tiempo mientras se actualiza la información en CoreRef, pero esta es la idea. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.